Hola, María Verónica, ¿cómo estás? Hola, Roberto, ¿bien? ¿Y tú? Bien, aquí en cuarentena como estamos todos, pero a la vez uno aprovecha estos espacios y estos tiempos para poder repasar muchas de las tesis que uno ha leído sobre constitucional, sobre política, sobre muchísimas cosas, ¿no? Que uno ha leído y que uno ha enseñado. Que hay que, eso es un trabajo constante, refrescarlo. Así es, y más aún en estos momentos en los cuales vemos que la situación, si bien lo que nos tiene aquí encerrados es una pandemia, vemos como tiene múltiples, digamos, dimensiones, tanto la médica, que digamos que escapa a la nuestra en el sentido de cómo se va a abordar, pero si hay otra manera que se ha desarrollado, que es la interacción social, la interacción política, y ahí es donde viene mi interés en conversar contigo, porque tú tienes estudios muy relacionados con todo esto. Cuéntanos, previamente, cuáles son tus antecedentes académicos y docentes. Bueno, yo me gradué en la Universidad de Monte Ávila de abogado, y luego hice mi maestría en estudios políticos y derecho constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, y bueno, he dado clases en posgrado y en pregrado, tanto en la Católica como en la Monte Ávila, de teoría política, que es mi materia consentida, pero bueno, también instituciones jurídico-políticas, de sociología política, interpretación constitucional, teoría filosofía política, social y económica, y bueno, creo que eso, ya. Bueno. Esos son mis antecedentes académicos, tanto en la Católica como en la Monte Ávila. Mira, y uno dice así como... Bueno, y fui directora de la Escuela de Derecho. Que ahí fue cuando nos conocimos, que yo doy clase en el posgrado de la Monte Ávila, en Procesal Constitucional, y tú estabas de directora de la escuela. Mira, y tú lo dices así como... Y ya, como si fuese poca cosa, pero en realidad, cada una de esas materias, y hoy en día como que dan pie a miles de reflexiones, ¿no? De lo que estamos viendo en... Digamos, se han puesto incluso las instituciones a prueba. Se han puesto a prueba en estos momentos. Así es. Así es. Así es. Mira, me gustaría compartir contigo cuáles han sido, digamos, tus más recientes líneas de investigación y a lo mejor, digamos, las tenías desarrolladas con anterioridad a esto que estamos ahorita más que viviendo, padeciendo, ¿no? Y cómo, digamos, pueden engranar las reflexiones de instituciones políticas, instituciones jurídicas, constitución, con esto, digamos, que nos atiene a todas nuestras casas y cómo... Porque el mundo cambió y en efecto las instituciones hay que repensarlas. ¿Cómo ves tú ese replanteamiento de las instituciones políticas? Bueno, en las últimas semanas, tanto mis clientes corporativos como las organizaciones con las que trabajo han pedido que los analistas nos dediquemos un poco a pensar en cómo hacer un refrescamiento de las instituciones, un poco lo que venías diciendo. He estado pensando y he estado dedicada a investigar una diferencia terminológica que quizás parezca un poco sencilla o incluso tonta, pero no lo es. Hannah Arendt decía que el hombre, en parte, se conformaba por su lenguaje, que es el distanciamiento social. Hemos estado hablando con otras organizaciones y otras colegas en varias partes del mundo que este distanciamiento social es un término que nos hace daño como humanidad en el sentido de que no hay un distanciamiento social, hay un distanciamiento físico, sobre todo porque hay un... Más que nunca estamos entendiendo la importancia de una sociedad equilibrada, una sociedad de bien común, una sociedad en la que todos y cada uno seamos responsables de los otros. Es verdad que las instituciones han cambiado, pero no están cambiando por el COVID-19. Las instituciones tienen mucho tiempo cambiando y las sociedades tienen mucho tiempo reinventándose. Esta pausa creo que es muy valiosa para que los sistemas políticos y sobre todo los sistemas internacionales, los sistemas de protección de derechos humanos, los sistemas de reivindicación de derechos fundamentales, que entiendan que si bien la democracia es el mejor sistema que entendemos, el mundo moderno nos pide, nos suplica que hagamos algunos cambios estructurales para escuchar más y mejorar a la gente. Esta cuarentena, si bien pienso que no ha cambiado el mundo porque ya la humanidad había avanzado y se había reinventado en ese sentido, sí ha cambiado a la persona en sí misma. es decir, este proceso va a hacer que salgamos de acá, esperemos que salgamos de esta situación con una idea mucho más clara de qué es la humanidad y la fragilidad de la humanidad, cuáles son los más, las personas que tienen, están en situación más vulnerable, cuáles son los pueblos de mayor vulnerabilidad y cómo esa situación debe reinventarse, reinventarse en el sentido de que no podemos seguir pensando que la democracia se queda en un sistema de instituciones y en un sistema administrativo, sino que es un sistema de valores y principios que ahorita más que nunca necesitamos mantener y se ha hecho muy palpable, ¿no? Las redes sociales en este momento son bastante, pero bastante sensibles hacia el sufrimiento humano, pero no es un sufrimiento humano nuevo, o sea, es un sufrimiento humano que se vive constantemente, que los pueblos han sufrido, los pueblos pobres han sufrido constantemente y en este momento pues todas las naciones se están viendo afectadas, estamos volteándonos a ver la fragilidad humana en un mundo en el que la tecnología parecía que lo había superado todo, ¿no? ¿Que las instituciones deben responder? Sí, yo creo que sobre todo hay que repensarse los sistemas sanitarios, o sea, a quién van dirigidos y cuál es su capacidad, cómo pueden atender más y mejor a las personas, pero desde un punto de vista integral. Hemos visto lazos de solidaridad en este momento que elevan a la personalidad humana de un tema meramente material a un tema pues bastante espiritual y desprendido, hemos visto personas que han cedido respiradores y eso ha elevado la calidad humana, que es lo que hemos querido desde hace muchos años las personas que nos dedicamos a esto, hacer llegar no solamente a los partidos políticos, no solamente a las personas que están en el poder, sino además a las instituciones internacionales que versan sobre estos temas pero que lo olvidan también. Así es, mira, en tu exposición mencionas un pocotón de frases que cada una de ellas por supuesto daría pie a que habláramos muchísimas cosas, incluso empezando por cuando mencionas a Harent, qué importante es retomar digamos, digamos su pensamiento en el sentido la comentaste y por supuesto me vino a mí a la mente la historia de los totalitarismos como ella lo estudia y también la banalización del mal. Debe ser que por supuesto nuestra situación venezolana tenemos en adición al reto del coronavirus, digamos, tenemos nuestra propia realidad de contenido político y fragilidad institucional, ¿no? Por supuesto que eso viene a complicarnos mucho más el replanteamiento de las instituciones pero también me llama la atención que hablas de la tecnología como que si pensábamos que la tecnología estaba muy avanzada pero igualito digamos que nos agarró por sorpresa pero es que yo sí creo que hay un tema bien interesante y pongamos como simple ejemplo además de que no es cosa menor el uso de las máscaras, ¿no? de las mascarillas como había un tema tan técnico porque a lo mejor el uso de las mascarillas que si sí, que si no, que si nada más para las personas que estaban infectadas pero los demás no la podían utilizar o no era recomendable ya hoy en día tienes un problema muy grave que es que se agotaron las mascarillas en algunos lugares pero es que no son solamente las mascarillas digamos técnicas las que vayas a fabricar sino que ya es algo como de control social por llamarlo así. Acabo de ver un video de una persona que la bajaron a empujones y prácticamente a patadas de un servicio público de transporte en los Estados Unidos y vemos entonces cómo eso está sacando lo peor y lo mejor de nosotros en esta situación o incluso lo que tú estás diciendo es distanciamiento social frente a la idea de individuos o sea nos distanciamos o nos acercamos entonces vemos cómo las ideologías van a hacer uso de esto para poder decir es mira aquí esto debemos arreglarlo con el pensamiento liberal de las libertades deben estar por encima o no por encima sino que es la que van a ayudar a sobrellevar esto mientras que por otro lado vas a tener personas que dicen no el control social en el sentido de que digamos el bien común como algo colectivo y también me preocupa como algo cuantitativo sí pero no y más allá o sea están elevando la idea del colectivismo como si fuese la solución de esto e incluso hasta se aplaude eso nos quitaría a nosotros la idea de humanidad desde el punto de vista de instituciones políticas ¿cómo ves tú que se ve afectada esta situación? instituciones políticas en el sentido de toma de decisiones asambleas nacionales el ejecutivo normas de excepción la legislación de excepción ¿cómo crees tú que se ve esto? Bueno cada vez que a nosotros y estoy seguro que te pasa a ti a nosotros los profesores que tratamos con estos temas nos toca hablar de el colectivismo frente al individualismo o nos toca hablar de la izquierda frente a la derecha entramos en tenemos que hacerlo en dos panoramas primero lo que se ha vivido en Venezuela y luego lo que primero por supuesto hacer el recorrido histórico y dar la parte de opinar pero hay que siempre diferenciar la discusión venezolana de la discusión del mundo mientras el mundo gira en torno a discusiones legales técnicas muy específicas y muy avanzadas nosotros seguimos pensando y debatiendo sobre cuáles son los principios de la democracia y tratando de identificar la naturaleza política de lo que se vive en Venezuela en ese sentido para responder tu pregunta pues yo pienso que tendríamos que tratarlo de dos maneras distintas lo que pasa en el mundo y lo que pasa en Venezuela lo que pasa en el mundo los lazos de solidaridad y de bien común son importantísimos en este sentido en este momento porque si bien las naciones más adelantadas y las naciones que tienen mayores riquezas pueden decir que están superando el tema y pueden decir que están un paso más adelante que el resto del mundo y sentirse seguros pues no es cierto son incluso más vulnerables porque en la medida en que abran las fronteras las países más pobres que son los más vulnerables al virus y todo esto van a volver a infectarse en ese sentido necesitamos una unión entre naciones donde las pobres de cierta manera serían beneficiados de los avances tecnológicos y de los avances médicos que surjan en las grandes y las grandes entiendan que si no ayudan a las pobres y es por un tema absoluto y totalmente práctico pues sus fronteras siempre van a estar y su población siempre van a estar vulnerables frente al virus en ese sentido hemos visto países que han pedido ayuda al Fondo Monetario Internacional y hay países que han sacado sus reservas hay países que han implementado muchísimos programas para ayudar a la población que vive del día a día o que se ha visto despedida en esta situación y ayudar a su gente pero lo que no he visto todavía son estrategias cohesionadas a nivel regional es decir si bien la Unión Europea ha dado unas normas mínimas de interacción y de cuidado entre los distintos países fronterizos no se ha visto un sistema de ayuda realmente orquestado para acabar con el virus a nivel mundial la semana pasada si mal no recuerdo Japón hizo promovió una iniciativa para ayudar a las empresas extranjeras en China para que pudieran salir de China cosa que aplaudo no solamente por todo este tema del COVID que fue muy mal manejado por el gobierno chino sino que además son empresas que tenían trabajadores en condiciones infrahumanas y es un sistema que sabemos que no es un sistema que respete los derechos fundamentales entonces si hay que hacer alianzas y por temas prácticos si hay que hacer alianzas las naciones pequeñas y pobres tienen que pedir ayudas y tienen que dejarse asesorar por las grandes y las grandes tienen que entender que mientras no ayuden a las pobres pues sus poblaciones van a seguir vulnerables van a seguir siendo vulnerables al virus los sistemas de derechos humanos están funcionando bueno pues pareciera que este no es el momento de dar un discurso político en ese sentido pareciera que los sistemas de derechos humanos si están funcionando en el sentido de ser medios de necesidades es decir la ONU ha llevado aviones con donaciones de otros países a los más vulnerables el sistema interamericano el sistema panamericano de salud lo está haciendo sabemos también que UNICEF ha funcionado e incluso Cáritas de la iglesia católica ha estado en esto pero no es el momento además de estas ayudas que vienen desde las organizaciones y vienen desde cierta manera desde la sociedad civil necesitamos que los estados creen sistemas de cooperación por esta emergencia en particular ahora en el tema de Venezuela nosotros a ver o sea estamos en emergencia desde el 2016 tenemos un decreto de excepción desde el 2016 por temas económicos el COVID pareciera que no va a generar ningún cambio ni en la salud pública ni 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 en la atención al ciudadano pareciera que el gobierno de Nicolás Maduro en este momento no tiene puesto el ojo en la salud de los ciudadanos sino más bien tiene puesto el ojo para poder solventar tratando de solventar las distintos problemas de comunicación que hay en el país que por el otro lado también pueden ser un medio para lograr el distanciamiento social el verdadero distanciamiento social que se que se ancla en este bueno en las teorías totalitarias por supuesto bueno date cuenta como le dimos la vuelta y volvimos otra vez a nuestra amiga Ana Jaret resulta que en efecto la realidad venezolana tiene una complejidad muy particular que lo importante digamos y este tipo de actividades que estamos tú y yo conversando aquí lo importante es que trascienda el tema coyuntural de manera que podamos ver este 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 video dentro de dos o tres meses pero también dentro de dos o tres años y podamos extraer algo de cómo usarlo más allá del tema específico de Venezuela lo que sí sé es que incluso comparto contigo de que las instituciones tienen que reinventarse tienen que reinventarse y yo creo que va a haber una necesaria replanteamiento del tamaño de los estados porque los estados de esta cuenta están acostumbrados a emitir alguna algún acto entiéndase legislativo o ejecutivo de seguimiento digamos de ciertas instrucciones pero es que tienen que venir precedidos de un examen técnico sea sea económico sea de salud porque de verdad que todo Made in China ha como que traído una una un efecto muy muy perverso que es que entonces tú vas a tratar de recibir algunos productos que vienen de China y es como si China te los estuviera vendiendo como si fuese la panacea también y sabemos que no es porque gran responsabilidad viene desde el día uno en lo cual no hubo transparencia con los números reales que había pues claro así es mira me gustaría que ahora en esta misma línea que tenemos hablando de instituciones políticas vamos a relacionarlas a cuál sería tu digamos tu proyección en cuanto a libertad de expresión transparencia tamaño de los estados luego de esto que estamos pasando claro bueno normalmente los estados tienen sus propios sus propios armamentos legales sus propias arquitecturas sobre los temas de libertad de expresión y de transparencia también es verdad que aunque el estado lo tenga ha faltado a nivel mundial y en este momento de las redes sociales donde se piensa que existe realmente aquello del periodismo ciudadano también es verdad que aunque los estados tienen sus arquitecturas y pues las personas saben moverse dentro de ellas en temas de libertad de expresión libertad de pensamiento la fiscalización ciudadana ha bajado muchísimo en comparación con el siglo pasado porque bueno porque los estados a medida que se hacen más robustos y a medida que crecen más y a medida que pareciera que las libertades son mayor y mejor protegidas la persona pierde contacto con los derechos fundamentales no le interesa porque hay interés en otras cosas frente a una epidemia a una pandemia y frente a una situación tan trágica como esta porque en estos días leía una buena amiga que decía pareciera que que toda la humanidad se fue a la India a reflexionar ¿no? y todo el mundo está en un proceso de introspección yo no critico en absoluto la manera que cada quien lo lleve pero no se puede perder de vista que esto no es un momento para uno es una tragedia así es un momento para uno es cuando las condiciones están dadas y tú decías tomarte un tiempo para pensar en ti en tu familia etcétera pero esto es una tragedia lo que estamos viviendo y no se puede vivir entendiéndolo desde la normalidad o sea querer volver a la normalidad en una situación donde hay tanto dolor y tanta muerte pues es un poco injusto con el sufrimiento humano pero lo que cuando las personas entran en contacto con esta situación empiezan a entender la importancia de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión más allá de lo que los medios de comunicación permiten ahora pensar que el gobierno chino era bueno era claro con las cifras era un poco ingenuo desde el principio por la naturaleza política del gobierno chino una de las cosas que tienen los gobiernos represores los gobiernos autócratas e incluso el totalitarismo lo que veníamos hablando es que manejan sus regímenes desde dos herramientas el miedo y la mentira el miedo porque con el miedo matan la libertad interior y con la mentira porque nublan el juicio un régimen autócrata no puede dar cifras oficiales porque seguramente ni siquiera las conoce porque como la razón de ser no está en el bien común y la razón de ser no está en por y para los ciudadanos es muy probable que no las conozca hay desconfianza en la población hay no hay comunicación en la población y es muy difícil que se sepa ahora este caso de China es terrible porque si bien los organismos internacionales y si bien los de derechos humanos y económicos podían hacerse la vista gorda porque son una potencia económica ante las violaciones de derechos humanos estamos viendo que ya se volaron las fronteras que un régimen que un régimen totalitario afecta a nivel mundial no solamente por el tema de la salud sino por el tema de la perversidad un estado que es socio de un régimen perverso como el chino es un estado que está transmitiendo a sus ciudadanos este bueno antivalores mira y no solamente eso ahorita que estamos reincidiendo otra vez con el tema de China vemos como incluso a pesar de la situación global ante la Organización Mundial de la Salud tenemos tenemos como el caso de Taiwán habiendo podido controlar de mejor manera fáctica digamos el brote el hecho de no reconocer abiertamente en el seno de la Organización Mundial de la Salud ese avance o sea no solamente que sigues negando a Taiwán sino que sigues digamos negándonos a todos nosotros del otro lado del mundo el tener información de cómo poder abordar esto entonces lo hacen con un solo fin político política global de verdad que el control de la dominación el control de la dominación a través del miedo como tú mismo señalas esto en realidad hay mucho pitonizo del pasado en este momento diciendo bueno se sabía que esto iba a venir etcétera yo no sé por supuesto no tengo la más mínima formación científica ni técnica para saber si era posible que viniera una pandemia o no no tengo ni idea de cómo funcionan esas cosas pero sí sé que lo que está pasando a nivel comunicacional es la la concreción del posmodernismo es decir nosotros en la época en que vivimos se ha difuminado la línea de lo cierto y de la verdad en sí misma la verdad dejó de ser un valor y un principio para pasar a ser algo relativo sobre todo a los afectos es decir las personalidades humanas han mutado y se piensa que la persona humana no tiene derecho se piensa que la persona humana puede hacer decir y actuar conforme a lo que piense mejor y no conforme a un valor único y cuando se pierde una referencia única como es la verdad entonces tenemos una sociedad incomunicada eso también es parte de la moralidad totalitaria es decir y por eso también tenía hemos estado trabajando en mi firma en el tema del distanciamiento social la moralidad totalitaria busca el distanciamiento social porque las relaciones humanas se basan en la búsqueda de la verdad cuando tú y yo conversamos en este momento tú me preguntas cosas porque quieres saber la verdad de lo que yo opino yo te respondo cosas te pregunto a ti cosas y así es toda relación humana la inteligencia humana está hecha para buscar y descubrir la verdad en una situación en la que la vida humana está siendo tan vulnerada y no hay posibilidad de conocer la verdad es terrible pero al final del caso es lo mismo que vivimos hoy en día en nuestras vidas la gente piensa que puede tratar la verdad conforme a su a su disposición de serle fiel a ella la gente piensa que no hay responsabilidades y los estados al final del día no son más que sus personas es decir y en temas griegos en temas de la política clásica de la historia política clásica Platón decía la ciudad es el hombre de tres mayúsculas tenemos un mundo incomunicado porque la comunicación humana se ha perdido tantos temas tantos temas de verdad que se abren a muchísimo y aprovecho también tantos elementos que has mencionado que a su vez se pueden desarrollar que ya es más voy a aprovechar para digamos no comprometerte porque yo sé que a lo mejor en tan corto tiempo sería difícil desarrollar una idea digamos muy muy estructurada pero tú tienes experiencia dando clases coordinando clases coordinando cursos y una vez tú y yo te acuerdas que estuvimos reunidos para ver si hacíamos un diplomado coordinamos un diplomado que por razones X no se dieron pero si a ti te dieron la oportunidad por razones totalitarias porque el país no permite hacer todo lo que uno quisiera bueno pero tendrán nuevos tiempos pero sí me gustaría que si yo te pregunto así ya lo que te viene en la mente ya digamos para ir cerrando la conversación si tuvieras que hacer un programa llámese curso diplomado etcétera sobre instituciones políticas luego de del 2020 en el sentido que hablaremos todos que estamos aquí qué temas y qué materias serían esenciales bueno en primer lugar el bien común el bien común entendido como el principio y la razón de ser de todo el que el que aspira a un cargo político tanto desde el ejecutivo como desde la administración pública y la persona humana o sea porque no podemos gobernar lo que no conocemos mucho menos podemos buscar el bien de lo que no conocemos y en este postmodernismo se piensa que la persona humana es una abstracción personal es decir yo tomo lo que quiero de la doctrina tomo lo que quiero de esta persona y lo construyo como yo pienso en mi cabeza y se pierde los valores fundamentales las instituciones tienen que empezar por estudiar antropología definitivamente así es bueno entonces tenemos bastante trabajo en el sentido de diseñar un un programa aunque sea un taller de verdad que yo creo que es interesante claro y no solamente en la cual entren profesionales del derecho o de la política sino que ahí tienen que entrar también economía antropología sociología y muchas otras carreras que muchas veces las veíamos como muy aparte y por el contrario vemos que son esenciales si no hay que dejar un poquito a los influencers para hacer un estudio equipos multidisciplinarios que puedan atender esta situación desde el punto de vista integral o que tal si hacemos un programa destinado para los influencers porque tenemos que aprovechar la llegada que ellos tienen a muchos de los sectores y tratar de ponerles un poquito más de digamos de contenido al contenido porque a veces tú ves que eso que llaman contenido es demasiado vacío y es lo que me preocupa si llegan a millones de personas pero con mensajes totalmente vacíos es vacío sí puede ser vacío pero también hay que entender que los influencers responden a a marcas y responden a intereses económicos entonces e incluso responden a intereses ideológicos entonces no solamente tenemos un contenido vacío sino tenemos un contenido ideológico y económico mal comunicado que es terrible terrible porque además el receptor no tiene la capacidad de entender la dimensión de lo que le están diciendo oye es grave o a lo mejor habrá que destinar algunas reflexiones a los patrocinantes de estos de estos influencers o una campaña no al influencer vacío pero date cuenta que ya abrimos otro tema que pudiéramos hablar larguísimo también aquí mira María Verónica muchísimas gracias por fin pudimos reunirnos porque de verdad que las condiciones de interconectividad a través de internet no fueron las mejores pero bueno se dio la conversación así es así es y además se dio un sábado de gloria que bueno imagínate tú un día un día precioso dale chao cuídate estamos en contacto nos encanta seguro chao 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 chao